Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Empezamos video en España pues luego de 120 minutos de duelo City vs Madrid y la clasificación merengue a semis, dos jugadores quedaron tocados físicamente y el calendario no da espera. El siguiente rival para el Madrid es el Barcelona, un partido que seguramente ningún jugador se quiere perder, pero en este momento las dudas se recaen en Dani Carvajal, pues se ha entrenado al margen de sus compañeros en la previa a este choque. Por parte de Vinicius, el otro jugador tocado, completó el entrenamiento con normalidad y estará a disposición de la decisión que tome finalmente el mister Carlo Ancelotti. El primer capitán del Barcelona, Sergi Roberto, ha querido terminar con la polémica de una relación tensa en el vestuario blaugrana tras las declaraciones hechas por Gundo Ganirrón al Araujo luego de la eliminación contra el París. Ha sido todo más ruido externo que problema dentro del vestuario, a nosotros estábamos muy unidos, al final Gundo un poco lo que hizo es explicar lo que pasó en el partido, pero sin ninguna intención de señalar a nadie. Creo que todo el mundo quiere ganar, todo el mundo vio el partido y Gundo desde que llegó, solo lo que ha hecho en el vestuario es sumar, ayudar al equipo a ser mejor, pero nada más. En otro tema del Barcelona, las obras del Camp Nou avanzan y ya hay fecha estimada para la reapertura del estadio blaugrana. Sería el domingo 15 de diciembre con partido de liga e inicialmente solo contará con un aforo del 60% que serían unas 63.000 plazas disponibles. El estadio tendrá una capacidad final para 105.000 personas. Pep Guardiola ya pasa página y es que ya se juega otra semifinal. Será ante el Chelsea por el torneo más antiguo del mundo, la FA Cup contra los Blues, que a diferencia de ellos vienen victoriosos del último encuentro y sobre todo descansados para enfrentar este partido. Guardiola en rueda de prensa reveló el porqué sobre unos importantes cambios que tuvo que hacer contra el Madrid. Carlin Haaland sintió algo, un problema muscular, por eso pidió el cambio. Kevin De Bruyne se resintió del tendón de la corva, estaba muy cansado. Explicó Guardiola que además comentó, no nos queda otra opción más que estar listos, no podemos sentir lástima por nosotros mismos, en el fútbol se pierden partidos. Julian Nagelsmann, quien era el candidato número uno para dirigir al Bayern y convertirse en el sucesor de Thomas Tuchel, quien ya había anunciado anteriormente su salida para el final de la temporada, ha renovado con la selección alemana hasta el 2026. Esta es una decisión tomada con el corazón. Es un gran honor poder entrenar a la selección nacional y trabajar con los mejores jugadores del país, dijo el alemán. Y de esta manera, el candidato número uno a dirigir el banco bávaro pasa a ser el francés Zinedine Zidane, que según información de Mundo Deportivo está a un paso de llegar al club, dando por hecho que ya hay un acuerdo pactado. Sin embargo, esta noticia de Mundo Deportivo ha sido desmentida por Florian Plettenberg, reconocido periodista de Sky Sports y especialista en todo lo relacionado al Bayern Múnich. Según él, es totalmente falso. Zinedine Zidane no estaría en la lista de candidatos en este momento. Ya veremos cuál tiene la razón. Tras esto, le preguntaron en rueda de prensa a la actual DT de los Bávaros si seguiría con el Bayern más allá de este verano debido a la renovación de Nagelsmann con la selección y fue rotundo con su respuesta. Tengo un acuerdo con el club para separarme en junio. Lo han comunicado y se mantiene. ¿Cuál es la mejor liga de fútbol del mundo? Seguramente muchos compartimos que es la Premier League. Sin embargo, cuando se enfrentan a torneos internacionales, no demuestran el poderío de su liga y de su fútbol. Son uno más. La temporada pasada, el City fue el único en avanzar a semifinales por parte de la Premier League, siendo campeón más adelante, pero ya en esta temporada no hay ningún equipo inglés entre los cuatro mejores de Europa. Tampoco hay algún equipo británico en las semifinales de la Europa League y solo encontramos a uno de ellos en instancias definitivas europeas, pero en la Conference League. Por el contrario, una liga muchas veces menospreciada por el absoluto dominio de un equipo que este año ha terminado. Ha puesto a dos equipos en las semifinales de la Champions y uno en las semis de la Europa League. Un Bayern en medio de una crisis deportiva ya está entre los cuatro mejores de Europa. Un Borussia que en Alemania está luchando por conseguir ese último cupo a la próxima Champions ya está entre los cuatro mejores de esta edición y un Leverkusen que ha sido el equipo revelación de Europa está en las semis de la segunda Copa Europea. Incluso ha abatido una marca histórica, teniendo ahora la racha invicta más larga entre todas las competiciones de un equipo en las cinco grandes de Europa. Con 44 partidos como invicto, ha superado a la Juve del 2012, el Inter del 2005 y el Madrid del 2017. Hablando del único equipo inglés en semifinales de un torneo continental europeo, vuelve a ser controversial Emiliano el Dibu Martínez ante un show más del arquero en la tanda de penales. Puede ser criticado, pero nadie puede discutir su efectividad. En sus últimas cinco apariciones en tanda de penales, sus equipos siempre salieron victoriosos. Comenzó en 2020 en pandemia en la Community Shield contra Liverpool. Después Copa América 2021 contra Colombia. En la Copa del Mundo, Qatar 2022 primero contra Países Bajos en cuartos y luego contra Francia en la gran final. Por último, justamente en la Conference League jugando con el Aston Villa contra el Lille. Opiniones hay bastantes, pero resultados 100% efectividad desde el 2020. Uno de los que ha opinado sobre el tema es Samir Nasri, ex del Arsenal, quien lo conoció justamente cuando el Dibu llegó a las reservas de los Gunners en 2010. Me molesta su comportamiento porque antes no era así. Lo conocí cuando era muy joven en el Arsenal. Era muy tímido y ahora este comportamiento se ha convertido en su característica principal. En entrevista para el chiringuito, Carlos Enrique Casemiro dio la razón por la cual decidió salir del Real Madrid. Había ganado todo, pero yo tenía claro que quería cosas nuevas. Quería aprender un idioma nuevo, quería competir en una liga diferente. Además, reveló que solo en un momento tuvo dudas de salir del Madrid. Y fue cuando habló con Ancelotti en un momento donde lo único que faltaba con el United era la firma del contrato. No, está llorando. Ancelotti está llorando porque está llorando. Tú no, tú no puedes estar llorando. Puede estar cualquier persona llorando, pero tú no puedes estar llorando en mi vida. No sé por qué estoy llorando, pero sabe que te quiero mucho. No quería que te vaya. Y ahí fue el momento que yo digo, calma. Es todo por ahora. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!